Vamos a ver el que subió Pedro, Pedro Gades, porque también va por ahí, para que los que no lo conocen, no lo conozcan, Pedro es un competidor muy bueno desde mi punto de vista, la verdad, muy completo, muy limpio, que para mí siempre ha tenido como mucho futuro, ¿no? Como yo decía, este tío va a ser de los mejores, seguro y tal, pero a la hora de competir pues no ha tenido mucha suerte, ¿no? No le ha ido muy bien, vamos a ver qué nos dice. Por esto dejé de competir, toxicidad, jueces. Uff, cuidado. Amigo de ellos, y como que se me encaró. ¿Pero por qué quieres saberlo? Pero se han perdido, has perdido, tío, no sé qué. Se me volvió loco. Me tenía rabia ya de no sé qué, pero se me volvió loco. Pero eso yo no lo he visto últimamente. Pero Pedro lo hizo bien, porque no se quejó en el momento, sino que fue a preguntar por qué había perdido, ¿no? Y al otro juez se le fue la pinza. Eso, por ejemplo, yo últimamente no lo estoy viendo. De hecho, lo que hay es predisposición a la transparencia. Porque las organizaciones quieren verse cada vez más serias a la hora de organizar eventos. Quieren atraer a los atletas top, y es algo en lo que yo creo que se está haciendo más hincapié. Obviamente, te vas a una competición pequeña. Sí, regional. Que se hace en un parque en concreto, incluso que no es ni regional, sino que se hace en el parque un fin de semana. Ya, entra a mí. Y hay más probabilidades de que te pase ese tipo de cosas, pero las competiciones ya más serían, lo dudo. Llevo un muy mal rollo, porque parece que como que quería pelear o algo, no lo entendí. Y me llevo un chasco ahí. No volví a pelear, porque me daba igual, simplemente porque encima me fuiste a saber por qué. Imaginaos esta competición, que los mismos jueces, algunos de ellos antes de competir, estaban fumando. O sea, algo que no entiendo tampoco. Encima, en las rondas, no le miraban a los chicos. Si, a ver. Estás en la mesa, de otra persona. No lo entendía. Pues imaginad mi sensación. Y encima, en esa época, yo era un... Eso sí que también ha pasado alguna vez, que yo lo he visto también, de que los jueces a veces... No, igual que los atletas, a veces dejan que desear en cuanto a seriedad, compromiso y tal. Pues a veces a los jueces también les ha pasado. Jueces que no están pendientes, que están distraídos, que está el atleta haciendo su ronda y el juez está mirando el móvil o está mirando para otro lado, distraído, está hablando con alguien. Yo en ese sentido me acuerdo que siempre intentaba que no pasara, porque me daba mucha vergüenza. Siempre intentaba, cuando el atleta iba a empezar, yo mirara al resto de jueces y si había alguno que no estuviera pendiente, avisarle y decirle que mirara, ¿no? Porque me da mucha vergüenza ajena que pase eso, ¿no? Que haya un tío haciendo su ronda, se ha preparado meses y tal, y el juez ahí mirando el móvil o lo que sea, porque no se dio cuenta de que empezó. Eso es algo que también creo que ahora pasa menos, por el simple hecho de que muchos de los jueces que hay ahora como jueces o compiten o han competido y se han visto en esa situación. Sí, sí, no lo he visto. Pero ya también, obviamente, dependerá de la persona y hay gente que lo habrá vivido y le sudará lo más grande y lo hará igual. Ya. Pero no creo que sea lo normal ahora tampoco, porque, por ejemplo, ahora de hecho ves que los jueces se levantan de la silla para ver bien todo, se colocan para ver la forma, los que son de tensión, los de combos también se mueven, llevan un papel y van anotando todo constantemente, cada uno en su libreta, que cada uno tendrá su método. Pero, por lo menos lo que yo he estado viendo últimamente, de hecho hay alguna en las, creo que eran las Hood Battles, de, creo que fue en Mallorca, había incluso una cámara para que los jueces no se tuviesen que levantar y había una pantalla con varias cámaras para que fuesen viendo desde diferentes puntos de vista la ronda. Incluso creo que luego les ponían repeticiones en el momento para... Creo que sí, creo que eran las Hood Battles. Joder, que habían montado. La montaron bastante bien y eso es muy útil, porque al final tú tienes muy difícil siempre ver si te está tirando una plancha como en paralelo a ti, no puedes ver a lo mejor el codo del fondo si está bloqueado o no y si te la tira de frente no puedes ver el hollow y la forma porque te la está tirando de frente, aunque vea los codos. Entonces es muy difícil, que a lo mejor vea algo la gente de fuera que el juez no ha visto y le critican por eso, pero no ha podido verlo. Bueno, vamos a seguir, a ver. Un niño, era un niñato, que encima pues no me callaba, era muy sincero, no tenía buena forma de hablar, eso también te voy a decir que lo tuve que mejorar porque si no, tampoco podía ir así por la vida, pero igualmente tampoco me merecía esas cosas, ni yo ni otros chicos, no lo entendía. Después de eso volví a competir con el tiempo, gané mi primera competición, no estaban estos jueces, había otro tipo de personas y me dijo, guau, o sea, yo no lo quería tampoco, yo no iba a ganar, me apunté de milagros, y me venía de trabajar y dije, venga, me apunto, y mira, gané. Me gustó, sí, pero yo ya había perdido como esa ilusión. Luego volví a competir otras veces, porque también como mi grupo me decía, va, compite tal, no sé qué, al final te animas. Luego competí en los Arnold's y más de lo mismo, pasaron cosas extrañas. A mí me da igual perder, pero que pierdas una ronda y que más acabarla te venga mucha gente a decir, ola, pero cómo ha pasado esto, pero tal, que te enseñen fotos de una plancha y otra, y se me plantean, tío, me estoy curando mi plancha, para que luego, en este caso era una chica que estaba de jueza, no realmente sabía lo que era el juego, o sea, no lo comprendo. Pero al final dices, tío, ¿para qué me curro tanto si luego ni me juzgas bien? Y encima en ese Arnold puede vivir otras injusticias hacia otros atletas, incluso había dos llorando por no entender las cosas, y dije, ¿qué es esto? No me gusta nada, me quedó mucho rechazo. Y a mí me da igual que sea un tongo, no sé qué, no sé cuánto, me da igual, porque yo lo que he dicho, yo iba a hacerme ronda y ya está, pero al menos que sean justos y simplemente que te valoren, que te valoren como tal, como tu trabajo. Y de aquí viene el tema de los jueces, que yo entiendo que tengamos amistad a los jueces, ahí hay un poco de contradicción. Nos compartimos todo, pero hay que saber diferenciar cuando estás de juez. Ahí yo creo que lo que le pasó es que a lo mejor le ha tocado a algún juez que realmente no entendía tanto, a lo mejor, porque eso pasa también en competiciones así, pues dependiendo de cómo estén organizadas, pero hay veces que en las competiciones pasa que ponen de juez a alguien, a lo mejor porque lleva mucho tiempo metido en el rollo y tal, pero a lo mejor no es alguien que de verdad sepa técnicamente sobre las posturas correctas de plancha y tal, o por lo menos no hasta el punto de poder juzgar a gente de este tipo. Pero bueno, eso ya son cosas más específicas. Tampoco es un problema tan grave, sino que cuadro que le pusieron un juez que no... Pues como cuando pusieron a lo mejor a Residente en la Repul. Sí, exacto. Que es un rapero de toda la vida y tal, y se supone que es un máquina, pero a lo mejor en tema batalla pues no entiende tanto y no es capaz de discernir bien ni de votar bien. Pero bueno... Aletas que se insultan entre ellos, bandas, uno que sí le insulta que es drogadicto, uno que se toma pastillas para una ronda... ¡Dios! Un juez, así, como en casa. Si no quieres ir de juez, deja otra persona. Deja otra porque hay personas que se están currando para que lo valoren. Que te estás aburriendo porque no habíamos tu espectáculo. Lo entiendo, a mí también me pasó, pero tú estás de juez. Tienes que trabajar, no puedes hacer eso. Y encima, no voy a contar lo que vi, pero luego estás haciendo cosas que no tienes que hacer en la puerta. Hay niños, 16 años. Eso no es el ejemplo. No somos profesionales, no queremos que esto sea más profesional. Pues así, es imposible. Y me da pena porque nunca más voy a volver a vivir lo que viví al principio. Tuvías suerte a haberlo vivido. El Pedro está bien caliente también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien caliente también. Viene con una rachita buena también, ¿eh? De ver competiciones y eso. Te iba a parques. Sí, sí, sí. Era principiante y la gente te ayudaba. Te lo pasaba súper bien. Había muy buen compañerismo. Había un pique siempre, una tontería, pero tonterías. No faltas tan graves como te perforas para matarte, que si tú te drogas, que si no sé qué, tú plantas una mierda, no sé qué, tonterías, tóxicas, cosas tóxicas. Y eso pasa. Y el problema es que nadie le dice nada y entonces las cosas van a seguir siendo igual. A esa gente hay que pararla. Y obviamente se le para pegando y nada malo. Simplemente le paro, oye, tío, no hagas esto, tío. Que esto no ayuda a nadie. Y ya está. Y si no lo entiende, pues adiós. Simplemente. ¿Y qué haría yo? Sanciones. Súper simple. Mira otro. Otro que quiere sanciones, ¿eh? No compites en un año. En tres meses. Nunca va a mantener la falta. Por cierto, tu cámara también se ha fumado un par de porrillos, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está con el enfoque un poco trasmólico. Simple. Ya si las cosas van a mejorar, porque si tú lo permites, vas a seguir pasando. Pasamos al reglamento que de ahí creo que viene muchos problemas. Porque depende de la competencia y que entiendo que la competencia tenga el suyo. Pero lo suyo sería que siempre esté el mismo reglamento. Menos si eso ha competido de detención. Obviamente ahí cambiaría. Pero si el de FI, el de FI, que es hacer las dos cosas, siempre tendría el mismo. Un 50, 50, pondría. Un 60, 40. Me pondría en una mesa, me hablaría con quien lo tengo que hablar y pondría siempre el mismo reglamento. Por cierto, esto es una cosa más personal mía, porque siempre he sido muy tiquismiquis con el lenguaje y tal, pero estoy hasta la polla de que la gente no sepa diferenciar freestyle, dinámicos y tensión. O sea, ¿de que utilicen freestyle para referirse a dinámicos? Dinámicos. He pensado esta mañana lo mismo, tío. Estoy un poco hasta la polla. Es que lo he pensado igual. Porque la gente dice, no, este tío tiene mucho free y este tiene mucha tensión. Pero no es así, es dinámicos y tensión. Free engloba las freestiles es la categoría que engloba dinámicos, tensión, fuerza, ¿no? La categoría en general. En algo que es muy bueno, por ejemplo, gusta, es que hace muy buen free en tensión. Porque mete buenos combos, mete pasitos, mete agarras extraños, ¿sabes? Es que justo he pensado lo mismo esta mañana, tío. Lo he pensado esta mañana. Porque de ahí viene el problema del avanzar. También esto es un tema muy subjetivo, entonces es muy difícil. Porque cada uno tiene su opinión, es muy difícil. Por eso digo que habrá que sentarse en una mesa, la gente que maneja estos temas, y se pongan de acuerdo. Por eso digo que hay que hacerlo, porque si no, estamos todos locos. Y aquí vi el debate que puse en la historia de Instagram, que hubo un prep de front caído y un prep de plancha quedado. Me pusiste que el de front no lo contabais, y el de plancha sí. Por eso el hecho de que la plancha es más difícil. Sé que es un poco más difícil, pero cuando tienes un nivel alto de front, para conseguir más, se vuelve muy complicado a nivel de plancha. Eso lo tenéis que saber. Entonces, desde mi punto de vista, depende de la competi. Eso también me lo pusisteis algunos. Tenéis razón. Depende de la competi, si es una competi en nivel intermedio, entiendo que sí que se pueda pasar esas cosas. Pero una competi profesional, no lo pasaría. Porque si tú pasas esas cosas, esto dice es muy interesante. Pero yo creo que se vio, ¿no? El otro día, por ejemplo, en la sub se vio que las planchas había que hacerlas con buena forma, con un mínimo, digamos, de forma. Porque ya se puede... Hay gente que opina que la buena forma es de una manera, que es de otra. Pero con un, por ejemplo, escápulas retraídas, ya se vio que eso penalizaba. O sea, que eso no... Prácticamente no contaba. Cuando se veían planchas así con las escápulas afuera, la lumbar arqueada y tal, se sabe que no apunta. Así que en eso yo creo que vamos avanzando. No al nivel de exigencia que a lo mejor quiere Pedro, pero poco a poco creo que vamos a ir. Lo que sobre todo le preocupa a mucha gente a nivel de limpieza, actualmente, porque ya prácticamente todo el mundo que va a competir va con una plancha muy limpia a nivel de hold, es más el tema de los preses. De ayudarse de tirar de lumbar, lanzar primero las piernas y luego acompañar el... Yo creo que eso también se sabe, ¿no? Eso también por... Yo creo que los jueces lo tienen en cuenta. Por lo menos los que estaban ahí en la sub, yo creo que todos se dan cuenta cuando un pres de plancha lo estás tirando con las piernas, arqueándote y tal, que cuando lo estás subiendo más limpio, ¿no? Espero, por lo menos espero, porque... Sí, ¿no? Obviamente no, porque si me lo están contando igual, pues lo hago. Y ahí está el problema, hay que seguir un poco más. También depende de la ronda, que también lo dijisteis, y también tiene razón. Si es en la final, obviamente está en la semi o cuartzo incluso, en la normal que se ha respetado, y hagamos cosas... No, eso sí que no. Eso lo que tienes que hacer es diseñar la competición de forma que los atletas no lleguen reventadísimos a la final, ¿no? A que haya más tiempo de descanso, que no haya tantas rondas, que sean más cortas, todo lo que puedas, pero no puedes decir, como es la final, te dejo que hagas una plancha fea. No lo veo. Pero se hace la ronda y ya te lo permiten. O sea, la contra la piel de otra persona que sí lo haga correctamente y piensa que lo hago bien. Si es que se cuenta lo mismo. Y dirá la gente, no, si toma la otra limpieza un poco, no vas a ganar, te va a ganar de otro, porque hace más cantidad que tú. Cuando tocas menos, pero mejor, que yo me quedo con esto, la gente se queda con lo otro. Con que se ha hecho 10 flexiones de plancha con rebote más 30 preses de lumbar. Y me quedo con que se ha hecho 3. 3 preses, 3 push-ups, limpias. Me quedo con este. Pero depende también el juez, el criterio y todas las cosas. Es un tema muy subjetivo, como dicho. La casilla de puntuación extra de limpieza. Si arqueas un poco, lo paso. Porque es imposible hacer otro rato. Es imposible. Bueno, la verdad, alguno solo lo haga. Pero es muy difícil. Entonces, hay unos mínimos. Si arqueas, eso se ve. Visualmente tú eres un juez y lo sabes. Y más si lo haces. Si arqueas un montón, se ve a simple vista y no lo contaría. Si arqueas un poco, lo paso. Pero si el otro lo hace mejor que tú, un poco más limpio, me quedo con el otro. Es que en verdad, es bastante simple se aplicar el sentido común y ya está. Por eso es importante que si estás como juez, muévete. Muévete porque hay ángulos que no se ven, ángulos muertos. Y tío, pones la silla, que es otra vez lo visto, y te pones un sitio para ver lo mejor. Yo lo haría, porque si no, no lo vamos a ver. Y ojo, que en mi contra digo que he tenido también actitudes tóxicas, de niñato, de criticar y todas estas cosas. Pero soy yo que te des cuenta y mejores como persona. Curioso que tanto Joel como Pedro reconocen que al principio se les fue un poquito en ese sentido, ¿no? Como que es lo que dijimos antes, que eran más pequeños, más jóvenes. Claro, han madurado. Y el tema de los malos rollos es súper negativo porque yo, por ejemplo, si a alguien le caigo mal, lo primero que lo suyo sería hablar las cosas para no llevarlo mal. Y eso lo he leído yo un mensaje que me habéis enviado que lo habéis visto. Y entonces, que no te echa para atrás. Es como digo, guau, sabes pues tal, como le pego topete mal, no va a ser justo conmigo y es la realidad. Hay que tener también cuidado con estas cosas, hay que separar esas cosas, ser maduro, hay que decir muy bien a los jueces. Y obviamente, los atletas que tengan unos mínimos de respeto, de educación, cosas básicas. El tema de las redes sociales, últimamente hay bastantes al SEO, y eso tampoco debería de permitirse porque esto lo puso Akai, que es un chico que graba todas las competis, literalmente, puso la historia, no voy a grabar a ninguna atleta, cago este tipo de cosas. Tal cual, es el Spielberg de la calistenia. Sí, sí, eso te iba a decir que Akai es el puto amo, haciendo vídeos de las competiciones y tal. El puto amo. Lo que pasa, te lo tienes que ver en dos o tres tandas, porque joder. Sí, claro, te hace un vídeo de hora y media de la competición. Cambias o no entras, hay que ir a la tabla. Por eso para mí es tan importante el respeto, que yo también soy el primero, como he dicho antes, que a veces me he pasado de la raya, pero luego me da cuenta, rectificado, si tengo que ir perdón, lo pido, y intento mejorar. Hay que darse cuenta, mejor tarde que nunca. También os quería contar que esto no va por nadie en concreto, porque cuando subí el debate, justamente una persona, porque es como la vida, se pone a subir historias mirando mis macros descaradamente y hablando de lo de la calidad justamente para las malas. Yo solo hice un debate para ver lo que pensáis vosotros, para hablar con vosotros, leeros, ver vuestras opiniones y para que veáis las diferencias de las cosas correctas y menos correctas, simplemente, porque si tengo algún problema con alguien, lo voy a hablar directamente. Joder, ahora tengo la sensación de que tengo que estar más pendiente a Instagram, porque me he perdido todos los salseos, me he perdido todo, no me entero de nada. Si no me llegas a aplicar tú, no hubiera... Al final, ahora mismo, todo, todo, todo se mueve. Y eso que yo sigo a Pedro y tal, pero claro, no estoy tan pendiente de estar siempre viendo todas las historias. Tienes que seguir a... Yo, por ejemplo, lo de Pedro no lo vi en concreto, pero sí que vi el resto de... Pues a lo mejor porque como he estado viendo las cosas de esos atletas en concreto, porque competían en la sub y tal, me lo muestraban más y sigue estabiliendo un poco eso. No, no. ...en privado o en persona si se puede, para no crear mal rollo y manchar este deporte, porque tenemos una imagen un poco en la mierda. Y por eso tenía dudas en hacer el vídeo, porque no quiero ni que nadie se lo tome malas, ni que se piense que van por ello, ni nada. Simplemente para que esto mejore y para que la gente que sí se lo toman serio y dedica tantas horas pueda vivir de esto. Porque hay gente que dedica un montón de horas para poder vivir, para que luego vayan a una competición y premio porque no apuestan por ello. Es que es normal, porque lo ven como de barrio. Si fuera profesional, aprender un montón para ayudaros a vosotros, intentarlo al menos y que se espalda este deporte porque me da súper bonito. O sea, yo cuando me pregunto digo, ¿qué súper bonito? Que la gente a lo mejor no se lo cree porque tenemos una mala imagen y porque lo manchamos a veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dicho esto, chavales, a mí me gusta saber vuestra opinión, así que os podéis enrollar en los comentarios. Bueno, igual, más o menos dijo cosas parecidas a Joel. Yo lo que no he terminado de estar de acuerdo es que la calistenia tenga una mala imagen como tal. Sí, es verdad, que a lo mejor es un poquito exagerado, ¿no? Que no creo que la gente lo vea tan así. De hecho, cada vez hay más gente, más mayor, de todas las edades, que empieza a practicar calistenia en los parques. Incluso ya hay gente que ha montado gimnasios y van a los gimnasios a practicar calistenia. Sí. Y mucha gente, por ejemplo, que hace crossfit y quiere mejorar en los gimnásticos, contacta con alguien que sabe calistenia para mejorar en los gimnásticos. Que a mí me ha pasado, a mí me han preguntado gente de crossfit. Y gente que esté viendo la calistenia un poco más desde fuera, incluso que haya visto las competiciones y le gusten y tal, un poco se entera tanto de todos estos beefs que hay y estas polémicas y tal. Para eso tienes que estar muy metido. Sí, sí que es verdad que no tal, pero bueno, es verdad también que no debería ser así y que sería mejor si no ocurriera. Pero principalmente ya solo para la salud como tal de la propia comunidad. Para intentar estar unidos para ir todos hacia adelante en la misma dirección. Por cierto, una cosa que se me olvidó decir la de la sub, ahora vienen las internacionales que clasificaron los dos primeros de las nacionales. Pues ahí va a estar Germain Lenis representando al equipo calistenia, patrocinado, para que vean que algunas empresas sí que apostamos por las competiciones de calistenia e intentamos que los atletas vayan ahí con todas las comodidades. esperemos que Germain se comporte respetuosamente, que no la lia, te imaginas que ahora empieza a entrar a competir fumándose un porro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!